Continuamos amigos y amigas aquí en Canal 6 en Así es Nicaragua. Sigo en la ciudad de León, la primera capital de la revolución, ciudad histórica, estoy frente a una casa punta de flecha, la caracteriza este pilar que está al centro y después están dos puertas, dos puertas seguidas, así le dicen a esta casa, a este estilo punta de flecha y es muy característico aquí en León, en Chinandega y en El Viejo. Bueno, vamos a presentar ahora a la familia Lorío, artistas, desde Don Ebenor que era un gran fotógrafo. Ahora están su hijo Ebenor, que es guitarrista, su hija Mara y María Soledad. Conozcamos a esta familia artística, los Lorío. Música Ya la noche descuelga sus cortinas Y en las cañadas la tarde se desmaya y a través de pálida neblina se ven volar las juguetonas y las golondrinas. Ven, mi vida, dulce amor mío. Música La blanca luna sobre el espacio gira que está durmiendo en la montaña el viento y está lleno de amor y mis pensamientos y a la noche descuelga sus cortinas. Música Y en las cañadas la tarde se desmaya y a través de pálida neblina se ven volar las juguetonas golondrinas. Música Ven, mi adorada, de las verdes fraderas. Música Esta pasión el corazón devora, ven y no temas, la noche nos espera. Música Quiero adornarme con tu linda cabellera. Música Y en las cañadas la tarde se desmaya y a través de pálida neblina se ven volar las juguetonas. Volar las juguetonas golondrinas. Música Prácticamente conocimos a la familia Lorillo en 1978-79. Desde ese año para acá no han dejado el arte. Ahora hay nietos, hay bisnietos y todos son artistas. Todos están. ¿De quién le viene la raíz artística? ¿De parte de su familia o la familia menor? ¿De dónde viene la raíz artística? Parece que vienen de las dos partes. Porque mi papá me decía que él tenía una hermana que murió fuera de Nicaragua que era, que cantaba zarzuelo. Tuve un tío que tocaba violonchelo, murió en El Salvador, se llamaba Constantino del Castillo. ¿Y por parte de Ebenor? Y si es Ebenor, su papá era músico. Era de los que leía música, componía música. ¿Y era fotógrafo Ebenor? Y Ebenor era fotógrafo. Ese fue su hobby. La fotografía. ¡Viva León! ¡Viva León! ¡Viva León! Con la flor del salpón del coche, Un rosario voy a hacer, Para dártelo en la noche que me entregues tu querer. Morenita de soñaba, pelo liso y el café. Dame un beso de aceituna, Hoy que grande está la luna, Y anda el cotón al revés. Si tu oído tiene cera, Déjame besar si quiera, Tu corazón de papel. Es mi camarote, de patas, de ocotes, de luz un candil. Y en la cabecera, por mesa de noche, entero un barril. De almohada abramante, de esas quintaleras llenas de acerrín. Así somos los amantes, Todo bueno y sin dinero, Cuidadosos hasta el fin. Si venís, venís ligero, Que a la vuelta del potrero, Esperando está por mí. Y antes que cante Mara y María Soledad Lorillo, Estoy viendo las artesanías que hace Mara. Yo no sabía que Mara Lorillo también era artesana. Hay sapito, conejo, burrito, Este torohuaco precioso, Con su ribete, Sus flecos de colores, Que son similares a los verdaderos, A los que salen el 29 y 30 de septiembre, Aquí en León. Claro, algo muy representativo. Es muy lindo. ¿Hace cuándo te has dedicado a la artesanía Mara? Pues la verdad que relativamente hace poco. Yo realmente, además de cantar, Me había estado dedicando a lo que es hacer ganchillos, tejidos. Pero tuve ciertos problemas en las manos, Me operaron de una de ellas, Y entonces empecé a buscar que hacer, Porque siempre necesito como tener ocupadas las manos. Y pues, Se me ocurrió, Trabajar el jícaro, Y porcelana fría. Jícaro, porcelana fría. Entonces, este es el resultado. Aquí faltan otros. Otros modelos, Que pues ahorita no tengo. Una jirafa, Un búho, Un chocollito. ¿Y dónde la vende? Ah, pues aquí mismo en León. La verdad que no tengo un puesto fijo. Yo, a mis amistades, A las señoras que venden, Que tienen puestos de artesanía en el parque. Pero no, no tengo un puesto fijo. Continúo en este reportaje con la familia Lorío. Aquí estoy con María Soledad. La conocí cantando desde chiquita. Después en la UCA, Trabajando y estudiando. Y cantando siempre. Y ahora, aquí en León, Trabajando y cantando. Claro que sí. Nunca vamos a dejar de cantar. ¿Cuántos años de cantar? No, no, no. Te voy a decir cuánto, Porque vas a hacer cuenta, Y no, no, no. Yo canto en público, Desde que tengo cinco años de edad. Pero puede grabar. He visto también que tu hija ya canta. Ya canta también. La mayor canta, La menor toca guitarra. Y ahí van siguiendo la línea. ¿Te has dedicado solo a interpretar O has compuesto canciones? Fíjate que no me he dedicado a componer. Solamente a interpretar canciones. Sí. Sobre la arena de conchas, Hace poco mi morena, Me decía calladito. Aquí se olvida las estrellas. Y los pájaros del mar que van, Sobre la reventazón se ven, Que cruzan del horizonte azul, Con su graseco volar, volar. Y los pájaros del mar que van, Sobre la reventazón se ven, Que cruzan del horizonte azul, con su grasejo volar, la luna se ve de lejos, con un ojo cerrado, parece que va diciendo. El agua del mar me ha golpeado, y los pájaros del mar que van sobre la reventazón se ven, que cruzan del horizonte azul, con su grasejo volar, volar, y los pájaros del mar que van sobre la reventazón se ven, que cruzan del horizonte azul, con su grasejo volar. A las cuatro de la mañana, mi buena va a salir, porque el ruido de los tumbos. No me la deja dormir, y los pájaros del mar que van sobre la reventazón se ven, que cruzan del horizonte azul, con su grasejo volar. Entonces voy a despedir con Paquito, con una canción pícara que el indio Panderosa hizo o recopiló, no estoy seguro si era de Panderosa. Esa se llama el animalito, Paquito. Ahora yo creo que con tu bochinche tropical, porque es un nombre muy particular, bochinche tropical tu grupo, la cantaras. Claro que sí, Wilma, hemos preparado este tema, porque la verdad es que es muy divertido el animalito, y le hicimos un ritmo vallenato, tipo colombiano, nicaragüense. Así que sí, con mucho gusto, se la vamos a entregar. Si alguien quisiera tener estas canciones, que ya grabaste en un disco, ¿cómo se puede hacer? Sí, pues nosotros tenemos, en algunos lugares ya tenemos el disco, lo estamos distribuyendo con 10 temas del indio Panderosa. En el área de cultura de Lunán León, ahí estamos vendiendo los discos, así que cualquier persona que quiera tener este disco, pues lo puede buscar en Casa Salud de Baile. Ahí en el área de cultura de Lunán, ahí pues le vamos a servir con mucha... Bueno Paquito, muchas gracias entonces, y voy a dejar en la parte final de su programa, al bochinche tropical, con Paquito a la cabeza, con este tema que hace años Panderosa lo trajo de la montaña. Es el animalito. Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo un animalito, yo tengo un animalito, que es una cosa muy rara, le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para. Yo tengo un animalito, que es una cosa muy rara, le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para. Ese animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Ese animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Yo tengo un animalito, yo tengo un animalito, yo tengo un animalito, que se parece a lagarto, cuando mira a la chiquita se agacha para echar un salto. Ese animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Ese animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Ese animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Ese animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Yo tengo, yo tengo, yo tengo un animalito, que es muy parecido al tope, con la cabeza pelada y un anillo en el gogote. Yo tengo un animalito, que es muy parecido al tope, con la cabeza pelada y un anillo en el gogote. Ese animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Ese animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Ese animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Ese animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Ese animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar.